Y allá en México, producciones ISA Oye, oye, oye que sabor Para que la baile y la goce Allá en Nueva York Con el conquistador del barrio Con el sonido, trompador guerrero Y para Evelyn, la chica trompadora Publicidades, Estarangue En Teguacán, Pobla Allá en Filadelfia Publicidades, Max Y Los Ángeles, California Sonido para la voz El señor de la radio Baila, goza Baila, goza ¿Con quién? Grupo, los chicos Ahí sí, ahí sí Allá en Poblita la Bella Publicidades Vázquez Rosmery Y Josecito Junior Y como baila Y como goza Alos Mateo Benjamín Villegas Vázquez Allá en Argentina Discusiones Megatropi Y para Dami Puebla Milión Solidero César Mix Y Richard Mix Y la famosísima Estrella Fugaz Ariste B Ariato Gutiérrez Y Rebe Mix Allá en Construcciones Altexa Jaime Cruz Mateo Santiago Y el Pollo 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 Gracias.